Tenía una única ventaja, una única ventaja. Tenía muy poca deuda. ¿Qué deuda es baja, Nico? La deuda pública de la Argentina. ¿Es baja? Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. Pero para, para, ¿a qué te referís con deuda? Lo que el gobierno nacional le debe a los acreedores privados que le prestan a la Argentina es... No me quiero poner muy técnico. Yo te voy a decir... Porque a esta hora de la noche... Te metiste en un... Perdón. 26% del PBI. Nicolás, Nicolás. En Japón es 300, en Estados Unidos 80% del PBI.